Tras un curso de iMovie 11 en el que aprendimos maravillosas técnicas para realizar una edición de vídeo con sus herramientas avanzadas, toca un curso de la aplicación iPhoto 11, en el que aprenderemos a importar, organizar, crear, editar, exportar y un sinfín de cosas que podremos hacer con nuestra fotografía. El curso de iPhoto empezará el día 1 de agosto y constará con 11 tutoriales aproximadamente. Los capítulos se irán colgando semanalmente cada miércoles y viernes. Disfrútalo en descargas98.com